El Boletín Informativo Despierta Jacksonville es presentado por Farrah & Farrah, protegiéndote a ti y tu familia desde 1979. Hola, buenos días, soy Laura Vargas. El Distrito Escolar del Condado Duval está investigando letreros ofensivos encontrados en la propiedad de la Escuela Intermedia Landmark. Las sebásticas fueron encontradas en la pared del baño. Lauren Riggs, portavoz del Distrito Escolar del Condado, dijo que cualquier imagen o palabra ofensiva en forma de grafite o señalización es completamente inaceptable y no será tolerado. Por otro lado, la fiscal federal electa Melissa Nelson nombró a dos asistentes de abogados estatales y a un investigador de jefe. Mack Hevener, de 50 años, y Lee Houghton, de 45, servirán como procurador principal del estado. Nelson será la principal responsable de la gestión diaria de la oficina. Timothy Quick fue elegido como investigador en jefe y estará a cargo del personal de investigación de la oficina. Y Baptist Health y Walgreens anunciaron que han llegado a un acuerdo de colaboración estratégica. A principios de enero, Baptist cerrará las farmacias minoristas en seis de sus ubicaciones y se convertirán en Walgreens. Las farmacias estarán abiertas las 24 horas. Y hoy tendremos una mañana fresca con una temperatura máxima de 78 y mínima de 52 grados Fahrenheit. Habrá vientos de dirección noreste de 5 a 7 millas por hora y un 0% en la probabilidad de lluvia. Soy Laura Barcas, te espero mañana aquí en Despierta Jax.